Saludos a todos los seguidores de Lucha Libre Online. Mi nombre es Michael Martínez y ya que se está acabando el año 2021, Javier González, el dueño y presidente de Lucha Libre Online, me llama, me dice Michael. Llegó el momento de escoger la lucha del año y esta vez le toca a E.I.W. Y definitivamente, tremenda. Hubo dos luchas que para mí son la lucha del año, pero tengo que escoger una. Me puse a buscar bien a fondo de cuál debería ser la lucha del año entre estas dos luchas. Y llegué a la conclusión, y te voy a explicar por qué, de que la lucha del año fue de American Dragon, Brian Danielson contra Kane Omega en A.I.W. Grand Slam en Nueva York. Y el público estaba de pie en los 30 minutos, estaban gritando, chanteando el yes, yes, yes. Resumiendo en pocas palabras, el público estaba entregado de principio a fin. Y no es para menos, es la primera lucha de Brian Danielson en A.I.W. Imagínate esa euforia, ver uno de tus luchadores favoritos que hace unos años atrás estaba lesionado, tenía unas concusiones, unas concusiones que los dos torrentos le daban la verde para volver a luchar. Pensábamos que estaba en el retiro. Y vuelve a WWE, se hace campeón en WWE, pero pasa lo inimaginable, tocar un ring de la A.I.W., sabiendo que él es un WWE guy, te va de la empresa, busca un ring de la A.I.W. y muchísimo menos nos imaginábamos verlo luchando contra Kenny Omega. De verdad que wow, 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 wow. Qué tremendísimo luchón. 30 minutos no fueron suficientes para ambos, terminó en un empate. Y sé que mucha gente me escribirá, no, pero la lucha del año, los Joe Unbox, con la lucha brother, en el Steel Cage, en All Out. Pero, como dije, me puso a buscar bien a fondo de cuál debería ser la lucha del año y cada detalle, me di cuenta de cada detalle. Y en AEW All Out, la lucha del Steel Cage, hubo muchísimas movidas, hubo muchísimas acrobacias, una lucha cinco estrellas definitivamente lo es. Pero hubo una cosa que no fue buena, es que no hubo psicología, literalmente hubo cero psicología y al contrario de la lucha de Brian contra Omega, los Joe Unbox y los Lucha Brothers hicieron varios bots, hubo varios errores en esa lucha y definitivamente por eso escojo la lucha de Brian Daneson contra Kenny Omega en AEW Brandslam. No crean irme sin darle la gracia a ustedes por hacernos crecer como marca y empujarnos a dar lo mejor de nosotros cada día. Feliz Navidad y Peros por Año Nuevo de parte de Michael Martínez y de mi familia de Lucha Little Life. ¡Felicidades!